¿Vieron la vista de mi balcón? Este es el balcón de casa. De la casa mía que yo tengo en Medellín. Y aquí están viendo literalmente lo que es vivir en un penthouse. Ok, Federaliza. Estamos aquí en... ¿Cómo se llama esto? Se llama el Chusa Albeiro. ¿Chusa Albeiro? El Chusa Albeiro. ¿Y esto es qué? Cuéntanos aquí para que la gente entienda. Papi, estamos aquí. Aprendiendo. Gastronomía con el Ferco. Parce, no. Aquí es básicamente comidita rápida, trash food, pero de Medellín. Hay de todo. Ya vamos a ver. Pero esto es bien típico de Colombia. Sí, es tradicional de medalla. Ya es de medalla. Este puesto aquí es tradicional. Tiene como 40 años, parce. Por dicho, yo era un niño y aquí me traían a comer después del culo. Ya, duro. Ustedes, por eso como que tenía un valor sentimental, ¿me entiendes? Estamos ahí, papi, estamos ahí, estamos ahí. Nosotros lo vamos a probar y le vamos a decir qué nos parece. ¿Qué vamos a comer entonces? Es uno de pollo, algo que tenga pollo. Esto es un plato típico de la corrida. Me decepciono, no quiero. No le he hecho nada. No le he hecho nada. Realmente sentir la presión. Probe el pollo. El pollo está buenísimo. Llegamos a ver el mercado de Doña Rosa, donde supuestamente hacen la mejor bandeja paisa. Yo nunca he probado eso en mi vida. Dicen que Medellín es la que es. Vamos a corroborar si eso es verdad. Vamos detrás, por ahí. A mí me gustan esos. No le he usado eso. No, no, no. Esa sería la bandeja. A mí no me gustan huevos, ni las salchichas, ni las morcillas. No, no me despiertan. No, no comien nada, brother. Mira, esto es guandolo. No guandola, guandolo. Guandola. Y lo vamos a probar. Esto es panela, que esto es del azúcar, de la caña. Porque nosotros sabemos. Panela con limón. Panela con limón. Sabe excelente. No, muchachos. A un día, a un día, a veces, es lo mejor que hay. Sí. Toma, mamá. Es que no... No grabé, perdón. Toma. No, no. No, no. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? En verdad no sé qué sabe, pero... Está bueno. Pero es que no ha tomado nada. ¿Qué es? No ha tomado el Kul Kul. ¿Pero? ¿Toma los que tal? Es... Es rara. ¿A qué sabe? Es que no sé cómo quiere escribirlo. Toma, mamá, para que lo describan. No, ya, tomé, ya. Ok. Esta es la bandeja paisa. No, eso no es la bandeja paisa. No, eso no es la bandeja paisa. Mira, yo no pedí frigoles en mi bandeja. Aunque me los trajeron. Pero yo no los pedí. Para mí no me gusta la pichuela. Pero todo lo demás yo lo voy a comer. Y lo voy a probar. Esto es salchichón. Esto es arroz con huevo. Esto es arepa. Esto es un chicharrón. Esto es un amarillo. Lo más glorioso de esto es el amarillo que está abajo. Hagamos este trato ya. No coja la pichuela. No coja la pichuela. No coja la pichuela. Coja el caldito. Lo moja en el arroz con la carne. Y lo prea. Ahí sí va. Pruébalo, pruébalo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Entonces no se coma la pichuela. Pero el caldito, si usted lo moja en el arroz con la carne, se ve muy bien. Ya. Para alguien que no come frío. Tranquilo. Le tenemos la solución. Solo el caldito. Vea. Como parte de nuestra experiencia vamos a coger lo que es este tren. Porque todo un paisano lo hace así. Y nosotros queremos darle la experiencia completa. Este tren lo vamos a coger en un par de minutos. Ustedes van a ver cómo lo vamos a coger. Ya no, caldito. Ya no, caldito. Va a sonar calor en medio aquí. Lo de el caldito. Ve que necesitamos aire acondicionado. En rollo. Ok. Está lloviendo. Estamos felices y contentos. Pero estamos aquí en la comunidad 13. ¿Ve la comunidad 13? Esta es la que hay, Corillo. Comuna 13. Perdón. Comuna 13. Estamos aquí. Mirar las escaleras. Vamos a ver un par de cositas que Andrea nos va a estar dirigiendo. Mantenganse en atento. Ok, Corillo. Esto es parte de la Comuna 13. Esos negocios pequeños que tú estás encontrando aquí. Cuando tú estás entrando. Allá abajo también hay un par de cosas. Comuna 13, Corillo. Mira. Esto es un negocio aquí. Un hombre dibujando. Un par de cosas aquí. Negocios que tú te encuentras. Mientras estás entrando todo esto. Esto es como un flow estilo. Yo pienso como estilo La Perla. Pero más artesanal. Como que en muchas áreas más artesanal. En verdad, en verdad. Tú pareces como que un Dementor de los de Harry Potter. Por la bata esta. Pero es un contrayao. Pero es un contrayao. Pero es un contrayao. Alex Zulio. ¿Sabe quién es? El Guasó. No, no. Ese se convirtió. Pero ese es otro ya. Con la Nescue. Obviamente tengo la actitud. Parece el accord de Hollywood. Sí. 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 De Puerto Rico. Sí. 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 ¡PUEDOR RICO LLEGÓ! Esta escalera eléctrica está en medio de un barrio. O sea, tú estás en un barrio así normal, con muy corriente, y tú me topas, te topas con una escalera eléctrica. Ok, llegamos a un área del tope, porque todavía falta. Y aquí ustedes pueden ver la vista de la Comunidad 13, Corillo. Esto es otra cosa, se ve en la madre. Estamos activos. Mira para allá arriba, para que la gente sepa que todavía falta. Mira, está ahí aparta, todavía sigue subiendo, Corillo. Familia, estamos aquí en una casita que la convirtieron como un restaurante. Y mira, ahí está Puchu poniendo pam, pam. Y mira Corillo, este es mi platito de hoy. Ahí está Fuffe con su platito de la bandeja paisa. Eso no falla. Eso no falla, Corillo, buen provecho. Esta es la casita donde estábamos comiendo, Corillo. Allá adentro son casas literales, que las construyen y las remodelan entre ellos, para hacer un restaurantecito. Papi, en el lugar que menos tú te esperas, siempre estamos nosotros, verá. Banderas puertorriqueñas, esto se llama El Cruyente, Pop Pop. Papi, Corillo, estamos activos, estamos en todos lados. Papi, ahora vamos para el metro cable, papi, esto es como una bobita, pero mira, en el airecito, con el cablecito. Nos vamos a montar aquí, aquí están llegando unos cuantos. Y papi, vamos para allá arriba, vamos para allá arriba. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos. Oh, Dios mío. 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 Ay. Ay. Ay, estamos gritando. Ay, estamos gritando. Ay, no me gusta, estamos mal. Ay, madre, me falta. Ay, madre, me falta. Yo pensaba que aquí íbamos a viral. Andrano acaba de comentar que esto va a seguir subiendo. Papi, y ahora sí que va para arriba. Mira esto, loco. Como estás diciendo, que si ahora mismo se va la luz. Nos quedamos aquí colgando. Ah, brutal. Brutal. Me parece perfecto usted. Esta noticia que la ven aquí, ahí en este mismo momento, me parece brutal. Cuando caen unos aguaceres muy fuertes. Si se da luz, estamos bien. Cierran el electrocable hasta que escampe. Hasta que salga agua. ¿Hasta que escampe? Sí, por seguridad. Pero, espérate un momento. Si estamos aquí y empieza a llover, ¿nos dejan aquí también a nosotros? No, no, no. Llegamos hasta la estación y lo cierran. Ah, guau. Ok, nos estamos despidiendo. Ven con esta cara. Es porque tengo un retortijón cañón. Pero en nombre de eso estoy sano. Pero Corillo, Santi, Andrés, Fer, gracias. Esto fue la gente que nos cuidaron aquí en Colombia también, obviamente a Andrea. Pero gracias por lo que hicieron. Un placer. Y nos vamos de Colombia hoy. Pero eso no es que nos vamos a volver más nunca, ¿tú me entiendes? Estamos activos. Pedializ, por favor. Pedializ para que mi viejo se mejore. El más complicado y el que la vida me entiende, vea. Pasó la facturita. Palabra favorita de Medellín, pero antes se dice. Mela, mela. Me gusta esa, mela. Mela, como que todo está melo, ¿verdad? Mela ahí. Melo, melo, melo. Todo está bacano, melo. Mela, mela. Melo, mela. ¡Gracias!